Bueno, vamos a grabar este video Un bajito aquí que acabo de recibir Muy bonito Creo que lo vamos a bautizar como el Menonita Por blanco Y para calarlo Para que oigan Más o menos el sonido Está bien Me gustó mucho el bajito ahí Producto del camarada Rudy De Valle Vamos a ver si sale El corredito este de Armando Martínez De Macalén procedía Con parque y armas de fuego Del contrabando vivía No supo lo que era el miedo Lo mató la policía Un día 7 de febrero Temprano llegó a Victoria Y tomó rumbo a San Luis Esa era su trayectoria Iba contento y feliz Pusieron fin a su historia A la piedad fue a morir Su mero nombre era Armando Martínez fue su apellido Nativo de San Fernando Su Tamaulipas querido Andaba en el contrabando Casi desde que era niño En la piedad Michoacán Último viaje de Armando Ya cuando iba a descargar La muerte andaba acechando Lo mataron por la espalda Ya lo estaban esperando Por a poco el que es valiente Y en cualquier parte se queda Aquí y en tierra caliente Sigue girando la rueda Hay algo que está pendiente Porque ahí andan los Tejeda Pobrecitos mis hermanos Que me trajeron volando De la piedad Michoacán Al pueblo de San Fernando A la tumba de mi madre Que ya me estaba esperando